Hola mis hermanos, soy el Padre Luis Toro, gusto en saludarles, un saludo para el grupo, el canal de El Poder de la Oración, y si tienen permiso para pasar los videos, compartirlos con todos, para que la palabra de Dios llegue a todos los lugares. Un abrazo a la distancia.